Mientras esperamos el nuevo álbum de La Reina del Pop, sus apariciones en actos benéficos son cada vez numerosas. Aunque hay mucha gente que pueda pensar que esto se trata de una de sus estrategias de marketing, lo cierto es que Madonna siempre ha sido muy partícipe en obras sociales y benéficas. La pudimos ver hace muy poco en la onceava anual Black Ball, que es un evento que celebra el poder y el potencial de toda una generación de jóvenes que viven con el VIH. La Reina del Pop empieza a mostrar alguna pista de lo que traerá su nuevo álbum musical. De un lado, su mano derecha en este nuevo proyecto, el reconocido DJ y productor Diplo, que además ha lanzado a través de su cuenta de YouTube un vídeo en el que se le puede ver tocando la versión remasterizada de uno de los grandes éxitos de la diva, La Isla Bonita. Este, que se convertiría en el álbum número 13 del artista, además contaría con el coro gospel comunitario de Londres, que a la fecha ha entrado con la cantante al estudio de grabación tal y como se ha revelado a través de las cuentas de las redes sociales de Madonna. En su cuenta de Instagram, la rubia mencionó emocionada por la participación de esta agrupación gospel y dijo de ellos, el coro gospel comunitario de Londres hace que mi música suene fantástica. Aunque aún no se han dado mayores detalles sobre la salida a la venta de este nuevo disco de La Reina del Pop, lo cierto es que la intérprete de Vogue se ha sumergido a trabajar duramente en este nuevo álbum, tal y como revelan las fotografías continuas desde el estudio de grabación. Así que esperamos en este 2015 nuevo álbum, nueva gira y nueva película, Madonna ataca de nuevo. Te seguiremos dando más noticias a través de nuestro canal en YouTube, Madonna Secretos, y recuerda que también puedes visitar nuestra página web www.madonasecretos.com ¡Gracias!